Es decir, nos pensamos a nosotros mismos distintos, que es una función de la educación, con este tipo de medios. Tenemos otro tipo de contacto con este tipo de medios y en ese sentido también hay líneas de continuidad muy interesantes con la televisión, incluso que ha sufrido estas fuertes mutaciones que también se comentaba anteriormente. Lo que ahora parece primar es precisamente el que las audiencias cambien y entonces está toda esta ilusión de que son sumamente participativas, que ahora tienen un rol muy diferente, que participan también en términos de productores, de contenido sobre todo, y que al hacerlo lo que están produciendo son formas muy variadas, muy coloridas, muy diversificadas de expresión. Ya se comentaba en el panel anterior, expresión que puede ser simplemente banal de su vida cotidiana, simplemente siguiendo la pulsión de estar con otros, comentando quizá las cosas más nimias, pero quizá las cosas más trascendentes también, al mismo modo que están haciendo creaciones y afiliaciones, es decir, lo que también se identifica es que generalmente nos vamos a estar relacionando, no con otros muy diversos, no siempre se sigue esa idea de que vamos a estar en contacto con gente que tiene posiciones contrarias, distintas, complementarias, etcétera, etcétera, sino que las tendencias parecen ser a lo que Weber en la sociología clásica llamaría elecciones afectivas, es decir, con quienes nos sentimos a gusto para comentar ciertas cosas porque compartimos también un conjunto, pues bueno, un contexto para empezar, un conjunto de situaciones que finalmente nos permiten, si no una identidad, sí, elementos de identificación y esto parece ser lo que organiza. De ahí a que difícilmente profesores y alumnos nos estemos identificando mucho, es como un poco lo que preguntaban ayer, que quién tiene a su mamá en internet, eso precisamente me contestó mi hijo cuando se fue del país y le dije que me mandara la invitación y me dijo, bueno, quién tiene a mi mamá en internet, ahora con Google Plus ya se puede hacer una clasificación, que me parece que es algo interesante, porque precisamente son como círculos que también se pueden ir diferenciando, pero que precisamente nos da la idea de que no se trataría de abrirnos a una participación ilimitada, completamente infinita y demás, una inteligencia colectiva, no lo dudo que sí se esté produciendo, pero que también tenemos que identificar cuáles son las lógicas en que se está realmente consolidando y se está cristalizando esto. Ahora bien, la idea es esta, creo yo que podemos ir viendo planos de análisis más interesantes de cómo se están modificando las audiencias con esta convergencia técnica, convergencia también social, pero convergencia también tecnológica. Es decir, la televisión, decían también en la inauguración, se hacía en los tiempos remotos quizá de la paleotelevisión en la sala de la casa y todo el mundo se juntaba y a las 10 de la noche ya los niños iban a dormir y demás. Absolutamente nada que ver con lo que sucede ahora y mucho menos con la cuestión de las redes electrónicas. Generalmente las personas y no solamente los jóvenes ven televisión, hablan por teléfono, mandan tweets y quizás hacen la tarea o preparan su clase del día siguiente todo al mismo tiempo, sino es que también revisan los avances de investigación de sus alumnos y demás. Es decir, en ese sentido, pues sí, también hay un nivel de participación intermedial e intertextual que habla también de otras formas de literacidad. Aquí yo diría que una cuestión muy interesante es precisamente ver cómo cuando entra a la televisión ya en términos, digamos, de una expansión fuerte en las casas, donde sabemos que alcanzó rápidamente las salas de las casas de una manera muy rápida, muy vertiginosa, lo que se empezó a manejar fue precisamente la media literacy, es decir, esta alfabetización para los medios que tenía mucho que ver también con esta tradición de la cultura impresa, porque la alfabetización era enseñar a leer y a escribir, a poder reconocer los códigos de la lengua escrita y quizás esto se jala bastante cuando se empieza a hablar de una literacidad o una alfabetización para medios, en donde el mensaje tomaba el papel central. Era como teníamos que hacerle like al mensaje, es decir, cuál es el mensaje, si el medio es el mensaje, cómo es que es decodificado, cómo es que este mensaje cambia si estoy en una situación o en otra, la recepción, la forma activa, etcétera, etcétera. Y lo que me parece interesante de subrayar es precisamente que ahora que empieza a toda esta cuestión de la convergencia técnica y que la televisión no necesariamente va a hacer esa caja, ahora ya hay Smart TV, ya puedes trabajar, al revés, ya puedes meterte a internet a través de la caja, bueno, del aparato televisivo, lo que se empieza a hacer nuevamente es a ver la cuestión de la multiliteracidad, es decir, las diferentes formas de representar contenidos simbólicos, de expresarte en términos de tu cultura y de las formas que son posibles de expresar y de reconocer por parte de otras personas. Y también, por ejemplo, parte de esas alfabetizaciones son estas capacidades interactivas, es decir, cómo interactúas con otro, cómo estableces relación con otro, puede ser así, diciendo, como se mencionaba hace rato, sí, voy al baño, luego les tuiteo nuevamente, etcétera, etcétera. Pero a su vez la interactividad tiene siempre, digamos, las personas son… las audiencias, yo digo que el verdadero triunfo de las audiencias es que, como dice, bueno, Michele Certo, algún teórico, siempre tienen muchos más recursos de los que la tecnología parece ser que les da. Por ejemplo, el Twitter, mucha gente, entre ellos yo, lo despreciamos mucho cuando empieza, porque decíamos, bueno, en esos 140 caracteres, pues sí, es para decir que voy al baño, que ya regresé. Pero posteriormente, con todo este seguimiento que se tiene sobre ciertas personas que te interesa lo que están poniendo en su blog, lo que están haciendo, todos los servicios de sindicación, que también los puedes meter a Twitter, y que ahora la convergencia también es, digamos, en términos de situaciones educativas, pero también de situaciones sociales, de tal manera que ya no se dividen. Es decir, para mí es una forma de actualizarme como profesora, seguir ciertos blogs de ciertas personas o estar muy atenta de ciertas plumas que quizás salen en journals, pero quizás también salen en medios como los periódicos o las revistas, lo que sería cultura popular, y que precisamente me ponen en contacto y es en ese sentido una forma también de una alfabetización que tiene que ver con esta cuestión de interactividad. Muy bien, Diana, gracias por esta primera intervención. Le recuerdo que estamos en Canal 44, en vivo, en una transmisión desde el marco de la FIL, y que estamos conectados con las redes sociales para todos aquellos que quisieran enviar preguntas, comentarios y participar. Vamos a dar lugar a nuestro tercer panelista, José Amos Urrutia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, José. Muchas gracias, Alejandro. Agradezco la invitación no solamente a participar en este panel, sino a poder entablar un diálogo con el público en la medida de lo posible, y mis reflexiones las he orientado precisamente a la temática que nos señalaron como central, que además de ver las relaciones entre educación y televisión, se pone énfasis en esto del condicionamiento y las competencias de la comunicabilidad, la información para una nueva sociedad del conocimiento que está emergiendo. Entonces, aquí las palabras clave, digamos, son las que todo mundo ya tenemos un conocimiento de ellas, pertenecen ya a una doxa, un sentido común que cada vez es más amplio sobre la información, la comunicación, el ciberespacio, la cibercultura, las redes, etcétera, hasta lo que se está empezando a definir como una sociedad de conocimiento. Precisamente desde, digamos, esta es mi última etapa, digamos, de desarrollo profesional en la que presto atención a las ciencias sociales. Precisamente desde, digamos, la cibercultura, 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 la cibercultura,